Bienvenidos a la Cevichería Blanquita. Los invita a deleitar sus deliciosos platos marinos, como ceviches, jaleas, tiradito, arroz con mariscos, pulpo al olivo, y otros platos deliciosos. Los esperamos en Isaac Albenis 204 Clara 32 Zamborja, Lima Perú. Venga a celebrar con nosotros su cumpleaños, fiestas y despedidas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito Visa. Haga sus reservaciones al teléfono 224 70 45, página web www.blanquita.galeon.